¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Cukinando, vuestro canal de cocina y en el día de hoy os traemos una receta muy especial ya que se trata de una receta que mi madre hace de forma tradicional y la hemos adaptado para hacerla con nuestro robot de cocina se trata de un bizcocho esponjoso de leche y puedo deciros que es el bizcocho más esponjoso que haya probado yo, ¿vale? con esta receta vamos a obtener unas 12 raciones y el tiempo estimado de preparación será de una hora entre los ingredientes destacados necesitaremos 250 gramos de harina de trigo 230 gramos de azúcar, 250 de leche, 250 de aceite, 3 huevos, levadura, ralladura de limón y azúcar y canela para espolvorear comenzamos a hacer nuestra receta e incorporamos los 3 huevos al vaso añadimos 250 gramos de leche, preferiblemente entera incorporamos también los 230 gramos de azúcar echamos un sobre de levadura añadimos los 250 gramos de aceite nosotros lo echamos de oliva, aunque lo podéis echar también de girasol y por último incorporamos la ralladura de limón y vamos a programar durante 15 segundos en velocidad 3 tras este paso vamos a añadir los 250 gramos de harina de trigo ponemos tapa y cubilete y vamos a programar 30 segundos en velocidad 3,5 bueno ahí ya estáis viendo como se ha mezclado todo la pinta que va cogiendo esta mezcla para hacer el bizcocho y ahora nos vamos a nuestra olla GM los que tengáis olla GM lo hacéis en la olla los que no, cogéis un molde y seguid los mismos pasos haciéndolo en el horno engrasamos con aceite nuestra olla o en su defecto el molde cogemos e incorporamos toda la mezcla que hemos hecho en nuestro robot de cocina y apuramos con una lengua para que no se quede nada en el vaso y para nuestra olla programamos lo siguiente los que lo vayáis a hacer de forma tradicional pues podéis programar lo mismo en vuestro horno eso sí, controlando de que no se os queme bueno como esto ahora está muy blanquito como tenemos la olla con el cabezal lo que vamos a hacer es echar la mezcla de azúcar y canela nosotros hemos usado azúcar moreno para que le dé un colorcito a la par que la canela entonces espolvoreamos un poquito echamos por encima, vamos ponemos el cabezal y a que se dore vamos a ponerlo pues eso, 10-15 minutillos para que se dore bien y no quede tan blanco y bueno pues tras este último tiempo dorándose ahí ya tenéis el resultado del bizcocho lo voy a abrir para que veáis lo que os he dicho que es el más esponjoso que hemos probado y es que es así y es que además se mantiene esponjoso un montón de días o sea a mí me sorprende podéis ahí comprobarlo como ha quedado cuquitos es una receta pues eso que hemos adaptado de forma tradicional a la termomix y a la olla o a horno y espero que os haya gustado que la llevéis a cabo muchas veces y me lo contéis por nuestras redes sociales si os ha gustado esta receta podéis dejar un buen like suscribiros a nuestro canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo cuquitos y nos vemos en el próximo vídeo